Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué digo? Unso. Unso. ¿Dónde está unso? Yo no entiendo qué dijo, de qué dijo. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Ago que te empieza? Hola, ¿cómo estás? ¿Ya te vayas? ¿No? ¿Vuelves, comparte? Tú te vas a comprar, te bañás. Pero si tú no te eches crema, no te expolí ahí bien. Expolí siempre. No, sí, es verdad. Hoy sí que yo me compré un agua natural para no quitarse la cara, ese agua de mamelos es súper buena arena. ¿En serio? No tiene alcohol, no tiene nada, eso es súper buena. De ahí me lo recomienda ahí. Está súper buena. Pero otra vez me eché uno que era base de pomelo y me quedo la cara para acá. ¿No? No, porque la hora queten que encargar a la hermana y cuesta cuando hay 12 bucaritas. Y dura cateta. Oye, el fondo desabrió. Viene filtrado. El Powerade es malo. No, 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 no. ¡Aquí sí! ¡Así! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí!